¡Suscríbete al canal! Mil veces lo ha apostado, se acertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo ha apostado, se acertan las dos últimas cifras y el signo y el ganador, número tres, seis, nueve, uno, con el signo Virgo, verifiquemos juntos el resultado, hoy gana el número tres, seis, nueve, uno, signo Virgo, treinta y seis, noventa y uno, signo Virgo, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos los felicitamos, consulten nuestra página web los resultados.